saludos amigos soy ángel janet sed bienvenido hoy segunda entrega de este apartado que he denominado la mejor foto del mes y al igual que hicimos el mes pasado voy a mostraros una serie de fotografías todas ellas tomadas este mes de noviembre las que considero más interesantes por su composición por su técnica o por su narrativa para que después con vuestros comentarios vuestra ayuda y vuestras opiniones elijamos la mejor foto de este mes de noviembre y para aquellos que os queréis hasta el final os desvelaré cuál fue finalmente la mejor foto de octubre y sin más preámbulos comenzamos para este mes de noviembre he seleccionado 8 fotografías 6 de las cuales están incluidas en mis vídeos en aquel paseo tan bonito que dimos de 4 kilómetros hasta el hotel vela y dos fotografías más que tomé pero que aquel día no llevaba la cámara de filmar pero que también publicó en mis redes como instagram así que pasamos a analizar en cuanto a su contenido a su composición ya su técnica la fotografía número uno volei esta es una de esas fotografías que requiere un poquito de paciencia vi la composición las líneas del suelo estas diagonales la bicicleta a la derecha con la sombra que nos invita desde abajo hasta arriba ya lo veis y al final a la izquierda este grupo de amigos jugando a voleibol mi intención era esperar hasta que uno de ellos saltara para captar justo ese momento en que está despegando el aire en que está levitando pero no fue posible porque no saltaban simplemente se dedicaban a jugar pero sin saltar prácticamente y se empezaron a dar cuenta de mi presencia por lo que no tuve mucho tiempo así que la mejor que puede conseguir al menos es la de la pelota que está en el aire en cuanto a su composición vemos la regla de los tercios como más o menos todo está en su lugar vemos esta sombra que parte desde el centro hasta la derecha que nos lleva a la bicicleta y la bicicleta hacia la izquierda que nos lleva a toda esta actividad de toda esta gente y en el cuadro superior izquierdo la pelota que está volando una simple composición que me pareció muy bonita aplicando la regla de los tercios por el momento y por la actividad que ya se realizaba y en cuanto a su técnica todas estas fotografías de la playa están disparadas a 35 milímetros lente fija a sanjam de 35 milímetros esta está tomada un f9 un f que suele ser para tenerlo todo en foco una velocidad de 320 para congelar un poquito el movimiento de la pelota y una iso de 100 en este caso para la máxima calidad fotografía número 2 carpe diem esta famosa frase latina viene a significar literalmente aprovecha el día pero con el tiempo se ha ido diluyendo en otra serie de connotaciones como aprovecha el momento vive la vida sé feliz etcétera es un famoso local de la ciudad por el que se ingresa por arriba y se disfruta en la parte inferior y honorando esta frase vi pasar este señor con este rostro apesumbrado tristón apagado mirando hacia abajo con un caminar inclinado también un poquito hacia abajo que de alguna forma ya nos viene a hacer un contraste no disfruta la vida sé feliz vive el momento y por otro lado la fisionomía corporal y la gesticulación y el lenguaje corporal de este señor me pareció un contraste interesante que merecía la pena retratar en cuanto a su composición veis carpe diem en el centro arriba y el señor que va de derecha a izquierda lo anclamos en uno de los vértices de las tres líneas imaginarias ya sabéis de la regla de los tercios dejando espacio a la izquierda para que siga su caminar para que respire una fotografía que me pareció interesante por este juego con el letrero con el significado y con la actitud de este personaje y en cuanto a su técnica también disparada 35 milímetros un f9 el estándar que casi siempre vivo en la calle cuando lo quiero todo en foco y no arriesgar una velocidad de 250 y una iso de 100 bien fotografía número 3 fantasmas esta es una imagen de aquellas que merecen ser vistas en grande porque para mí en cuanto la vi vi una bonita narrativa si os fijáis y añadiendo la composición abajo tenemos estos tres pollos cada uno ubicado en su lugar en el centro tenemos estos personajes y los dos vehículos izquierda y derecha y arriba tenemos toda esta tira de estos personajes con la mascarilla puesta mi reflexión aquí si os fijáis es la siguiente tenemos estos tres pollos que nos vienen a significar como tres momentos diferentes no estas personas están accediendo a un hospital a la derecha llega uno con la ambulancia luego entra y con un poco de suerte por la izquierda coge un taxi y se marcha pero siempre con la mirada atenta de los que están arriba una fotografía que para mí tiene un impacto visual porque parece que todos los personajes de arriba rememorando tiempos no muy viejos nos dan un gran poder a la imagen y asimismo los dos personajes principales uno de ellos vestido con una túnica ya le da también una potencia a la imagen no esta es la visión que yo tenía de esta fotografía única con ambulancia entra al hospital bajo la mirada de todos estos personajes y con un poco de suerte finalmente marcha en taxi si no se queda definitivamente y en cuanto a su técnica 35 milímetros igual un f9 en este caso una velocidad de 400 en función de la luz varió la velocidad y una iso de 100 siempre intentando tenerla al mínimo para la máxima calidad caminante no hay camino se hace camino al andar aquí ya estaba medio camino de llegar al hotel vela y en principio la composición era esta botella con el hotel vela al final y esta atracción de cuerdas pero pasó este caminante delante mío así que esperé y cuando estaba entrando en mi encuadre aproveché a hacer una ráfaga sabiendo que la última sería la buena lástima en este caso de la sombra que nos corta la cabeza si no hubiera sido una fotografía casi perfecta pero como en este caso importa más el personaje que la sombra me voy a dar un puntito de perdón ahí como siempre decimos los puntos de interés vemos como la mirada va de abajo hacia arriba desde la botella hacia hotel vela y a la izquierda este personaje que como decimos está ubicado en uno de los vértices dejando un pelín de espacio a la izquierda para que pueda respirar también un f9 una velocidad de 400 y una iso de 100 pau y qué decir de este maravilloso personaje aquí tenéis el vídeo en que podéis ver cuando lo conocí y la entrevista tan bonita que le hice una entrevista improvisada charlando como dos personas los males y corrientes en la que sentí un gran interés por esta actividad esta es una foto muy personal creo que es una foto potente porque sin decir muchas palabras ya se sabe una persona que vea esta imagen sin conocer de nada y sin haber visto el vídeo ni cómo conocía esta persona ya puede ver que es un señor que es un artista vemos también cómo está construyendo a la derecha es el protagonista principal no a la derecha esta construcción en el centro está él y a la izquierda todo el resto de construcciones que ha ido haciendo también la desnudez de este hombre la suciedad de sus manos la suciedad de sus piernas de sus rodillas nos dan una potencia la imagen o este hombre está trabajando de verdad no es un modelo y aparte de su composición y la historia considero que es una imagen de una gran potencia y una gran belleza visual así que pau muchas gracias disparada al 35 milímetros a un f9 1 400 y una iso de 100 veis que casi todas estas fotos anteriores están disparadas en unos parámetros muy similares audiencia sí señor esta es una de aquellas imágenes que a mí me dan lástima no poder exponerlas en un gran formato sino que hay que verlas en una pantalla del ordenador o en el móvil pero esta es una de aquellas fotografías que merecen la pena verlas en un formato más grande porque me encantó mucho este chico aquí estaba haciendo deporte es un área de la playa que la gente hace mucho deporte incluso hay maquinaria para hacer deporte al aire libre y este chico estaba aquí saltando la comba calentando un poquito y enfrente todas estas personas que están disfrutando del sol y seguramente de la vista de este bello atleta una imagen que merece verla en pantalla grande o en un formato grande para disfrutar de cada personaje vemos en su encuadre como el personaje está perfectamente a la derecha en el centro tenemos las dos torres de barcelona y centro e izquierda tenemos todas estas personas que están admirando dando el paisaje como el personaje disparada también 35 milímetros un f9 en este caso una velocidad de 200 y una iso de 100 para la máxima calidad esta séptima imagen no está grabada en vídeo uno de aquellos días que fui a dar un paseo últimamente estoy fotografiando muchas puestas de sol pero simplemente porque voy a disfrutarlas no siempre hago fotografías pero voy a disfrutarlas porque cada día las nubes son un espectáculo diferente y ya sabéis como en la hora dorada en tan solo 10 minutos tenemos un vástago de colores inmenso para disfrutar y en ocasiones tomo fotos bellas como esta por supuesto hasta ahora siempre hay personas disfrutando de la puesta de sol yo tan solo soy uno de ellos con una cámara y como acudo a este sitio muchas veces pues más o menos ya tengo un poquito el encuadre y la composición solo a veces hay que esperar o tener la suerte de tener un motivo una persona un animal un objeto lo que sea justo allí donde buscas también moviendo un poquito la cámara acabas tú consiguiendo el encuadre en este caso lo bonito si os fijáis es la luz que impacta directamente en esta persona y hace este halo alrededor que le da ese aspecto tan mágico y angelical quizás sumado obviamente por la belleza de los colores del momento combinando los rojizos del cielo con el azul del mar y estos contraluces que nos dan esta imagen tan directa y yo creo que tan contemplativa vemos como con la regla de los tercios en cuanto su composición el sol está allí donde debe estar en el centro tenemos las dos torres izquierda y derecha tenemos montañas y abajo en el punto de intersección colocamos a esta persona este día me dio por coger una lente de 85 milímetros poco de cuando en cuando me gusta variar una lente 85 milímetros fija con la que a veces me voy a practicar porque no sólo la street fotografía es 18 35 o 50 milímetros también se puede hacer con 85 milímetros tenemos que cambiar el punto de vista y la forma de hacer las cosas veis también que es un f10 en este caso es un poquito más cerrado evidentemente tenemos mucha luz y una velocidad de 1 de 1000 porque porque tenemos el sol justo de frente entonces hay que cerrar mucho el diafragma y hay que darle mucha velocidad para que no quede la imagen completamente velada aún así vemos que la zona del sol está un poco quemada esto es prácticamente imposible de solucionarlo pero lo que es es y el sol es sol así que para salvar todo el resto y crear esta armonía en la composición una velocidad de 1.000 un f10 una iso de 100 con lente de 85 milímetros y como última fotografía que he seleccionado de este mes de noviembre mismo día misma lente 85 milímetros aquí el sol ya se estaba ocultando bajo el horizonte y vi esta combinación también de colores del azul de las olas del mar con el marrón rojizo de los cielos y la arena pero hubiera sido una foto bonita sin más al incluir este personaje que estaba paseando por allí sólo tuve que esperar que estuviera en alguno de los puntos de interés de la regla de los tercios y esperando también que la ola estuviera más o menos allí donde quería al incluir una persona aparte de ser una foto bonita porque es la puesta de sol y jugamos con los colores y la composición nos crea esa empatía al identificarnos con esa persona una foto relajante que seguro que cualquiera de vosotros nos gustaría disfrutar en ese momento y que viviendo ahora mismo en barcelona tengo la gran suerte de poder tomar estas instantáneas y en cuanto a su técnica como hemos dicho lente de 85 milímetros un f5 una velocidad de 1600 ya sabéis tenemos el sol justo enfrente dándonos y en este caso sí que tuve que subir un poquito la iso a 400 para luego poder recuperar un poquito las sombras tanto del fondo como de la arena y bien si habéis llegado hasta aquí cuál os ha gustado más realmente me gustaría saber por qué dejarme vuestros comentarios porque como ya sabéis con vuestra ayuda y vuestras opiniones escogeremos la mejor foto del mes número 1 volei número 2 carpe diem número 3 fantasmas número 4 caminante número 5 pau número 6 audiencia número 7 sol o número 8 olas leeré todos los comentarios y los tendré en cuenta para finalmente seleccionar la mejor foto de noviembre ya sabéis que la mejor foto de cada mes finalmente va a participar en la mejor foto del año y si has llegado hasta aquí cuál es la mejor foto del mes pasado por aquí os dejo el enlace a la mejor foto del mes pasado de octubre en la que analizamos unas cuantas y según mi opinión y vuestras votaciones comentarios tanto aquí en youtube como en instagram finalmente la seleccionada para representar al mes de octubre fue armonía esta bella imagen tomada también en las playas de barcelona que ya comentamos en su momento tan solo deciros que esta es la ganadora una foto realmente bonita que la mayoría de vosotros ha optado para representar al mes de octubre y ahora le haré con mucho interés todos vuestros comentarios sobre las fotos de este mes de noviembre bien amigos aquí el vídeo de hoy muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces un fuerte y cálido abrazo adiós